El Ayuntamiento de Estepoan ha obtenido recientemente la autorización de la Junta de Andalucía para la ejecución de un nuevo tramo de corredor litoral entre el complejo comercial Laguna Village y la urbanización Dominion Beach, uniendo así 10 kilómetros de sendas junto al mar. La Teniente de Alcalde del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, ha explicado que el proyecto comprende la construcción del tramo de senda litoral más largo de los que se han realizado hasta ahora con una longitud de 870 metros y 3,5 metros de anchura. De esa pasarela una parte se hará en hormigón impreso, 464 metros, y el resto será de pasarela de madera. Además, la pasarela incluye dos puentes para salvar el arroyo judío y el río Castor. El primero de los puentes tendrá una longitud de 20 metros y el segundo de 32. Además, se crearán zonas ajardinadas y se colocará una nueva iluminación y mobiliario urbano. Las obras saldrán a licitación en breve con un presupuesto de un millón de euros IVA incluido y serán cofinanciadas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Estepona. Está previsto que la obra esté finalizada antes de final de este año. La Edil ha recordado que en estos momentos se están ejecutando otros dos tramos del corredor litoral en la zona de Los Llanos y en la zona del Belerín. Ambos tramos, que se encuentran en la zona de este municipio, estarán concluidos para el próximo mes. El proyecto del corredor litoral pretende unir los más de 22 kilómetros de litoral a través de sentas peatonales con el objetivo de que los ciudadanos puedan pasear y practicar deporte al aire libre. Este proyecto, que se extenderá por todo el municipio, incide en mejorar espacios que actualmente están incomunicados y que no pueden ser disfrutados por los esteponeros.